Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos, con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Tenemos ya nuestra invitada Yesenia Huamaní, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Todavía es la segunda vicepresidenta de la Asamblea. Y bueno, pero al parecer, Yesenia, la suerte está echada y la destitución de su cargo sería inminente. Mañana el Pleno conoce esta situación, solamente se necesitan 70 votos para que se dé esta destitución y que se conoce que ya los tendrían. ¿Qué podemos comentar sobre esto? ¿Por qué interesa su cargo, Yesenia? Bienvenida. Muy buenos días, Verónica. Un cordial saludo para ustedes. No sé si está Milton también. Saludarle cordialmente y por supuesto para todo el país. Ellos tienen los votos, la nueva mayoría de la Asamblea Nacional tiene los votos, más no la razón. Y esto nosotros lo hemos dejado por sentado en este proceso ilegal. En mi contra, una denuncia que no tiene ninguna motivación, Verónica, porque me han seguido, me han presentado esta denuncia por un supuesto incumplimiento de funciones, por haber mocionado. Mocionar es un derecho que tenemos todos los legisladores. Eso está estipulado en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Es un pretexto, un pretexto de la nueva mayoría que presenta esta denuncia absurda que incluso termina siendo grosera para quienes sí nos hemos preparado para estar en estos espacios y asumirlos además con absoluta responsabilidad. El día de mañana ellos tienen los votos, tienen más de 70 votos, pero no tienen la razón y esto hemos dejado ya en evidencia en la Comisión Pluripartista que tampoco ha actuado, tampoco ha actuado pegado al derecho, sino más bien a conveniencia de esta nueva mayoría, porque es justamente quienes ellos representan. Y es lamentable porque las posiciones políticas han estado por encima de la ley, por encima de la Constitución. He conversado con algunos legisladores que me han manifestado que no están de acuerdo con mi denuncia, reconocen que esta denuncia no tiene ningún fundamento, pero terminarán votando a favor, porque es un acuerdo que ya tiene, por ejemplo, el Partido Social Cristiano con el Correísmo. ¿Quién lidera esta nueva mayoría? Lidera el Correísmo con los amigos del Correísmo, tanto de Izquierda Democrática como de Pachacuti, del ala rebelde y del ala disidente, y también en este caso el Partido Social Cristiano. Adam Leíste, ¿en qué le beneficiaría a los correístas su destitución? Entiendo que quedan vacantes las plazas para el Consejo de Administración Legislativa para el CAL, dos vacantes en el CAL, eso es lo que busca el Correísmo. Mire, la segunda vicepresidencia forma parte del pacto de esta nueva mayoría. La primera vicepresidencia todavía no ha sido ocupada, porque están justamente esperando tener los dos espacios y así repartirse en esta nueva mayoría. ¿Qué será? Estos dos espacios tendrán autoridades por parte de Unión por la Esperanza, en este caso la bancada de UNES. Entendemos que también hay otros nombres que se están escuchando en los pasillos, pero mire, Verónica, más allá de eso, porque a nosotros también nos incomodaría quedarnos en este espacio, donde existe una nueva mayoría, que lo que busca son sus intereses, intereses ocultos, no les interesa el país. Y por eso justamente han buscado tener esta mayoría en el Consejo de Administración Legislativa. Y por eso hemos tenido que recibir, Verónica, estas arremetidas, porque desde un inicio les dijimos que no nos vamos a prestar para estas actitudes conspiradoras, para estas divisiones, para estas confrontaciones que como ecuatorianos perdemos todos. Y la Asamblea Nacional, lamentablemente, se ha concentrado en estas divisiones, en estas confrontaciones y no en las prioridades del país. Por eso desde el espacio en el que estemos nosotros vamos a seguir trabajando. Izquierda Democrática no le quita el sueño perder este espacio, porque además nos incomoda el estar con una nueva mayoría que no le interesa las prioridades del país. Desde la Vicepresidencia o desde Micurul vamos a continuar teniendo una agenda que intente responder a los ciudadanos. Bien, 7.54, dialogamos con Yesenia Guamaní, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Mañana el Pleno conocería este informe que recomienda su destitución. Ahora, asambleísta, usted menciona que no tiene la razón que solamente le van a sacar de su puesto como segunda vicepresidenta de la Asamblea por haber mocionado. Y esto sentaría, según su defensa, un precedente negativo en la legislatura. Porque entiendo que el deber de todo asambleísta es justamente mocionar, hacer propuestas. Para parte de nuestra facultad, es nuestro derecho como legislador es mocionar. ¿Qué es mocionar? Es proponer. Tener esa libertad de opinar, una libertad de proponer las diferentes acciones o propuestas que cada legislador tenga. Para eso estamos en la Asamblea Nacional. Y esta denuncia va incluso contra los derechos que tengo como legisladora. Por eso es importante tomar en cuenta, Verónica, que aquí podemos tomar otro tipo de acciones. Porque han vulnerado incluso los derechos, los derechos que tengo como ciudadana, como legisladora. Aquí no han cumplido ninguna función. Por eso también quisiera aclarar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. A mí no me van a destituir por actos de corrupción, por diezmos como están acostumbrados. A mí me destituyen por cumplir mis funciones. Me destituyen por mocionar. Mocionar es un derecho que tenemos los legisladores. Eso hay que reiterarlo para que los ciudadanos no se confundan. Porque lamentablemente hay legisladores también que han intentado tergiversar la información solamente por hacer un daño político, un daño personal a semipersonal. Ahora recordemos por qué se le está interpelando a asambleísta y estas acusaciones vienen porque usted mocionó, presentó una moción en el CAL para que se suspenda la calificación del proyecto de ley derogatoria del decreto ley de desarrollo económico y pidió que se consulte a la Corte Constitucional. Por esa moción usted va o intentará ser sacada el día de mañana. ¿Por qué esto es grave? ¿Por qué le llamó la atención a ciertos asambleístas que han querido su destitución? Bueno, primero, es un pretexto que tiene esta nueva mayoría liderada por el correísmo que ha buscado mi destitución porque le interesa el espacio, le interesa tener mayoría en el CAL, le interesa controlar la asamblea, por ende controlar el país. Esta moción que hice en su momento fue una acción de interpretación para la Corte Constitucional respecto a dos artículos que consideramos estaban contradictorios respecto a los proyectos derogatorios de la reforma tributaria, de la ley tributaria que está en vigencia. Pero esto también tenía que cumplir un procedimiento verónico, es decir, las mociones se aprueban con votos y esta moción tuvo el apoyo del asambleísta Virgilio Saquicela, vicepresidente en ese momento, la presidenta Guadalupe Llori, presidenta en ese entonces, la asambleísta Natalia Arias, miembro del CAL también, y mi persona. Esta resolución se aprueba con los cuatro votos y pasó al pleno de la Asamblea Nacional. Así es el procedimiento. Y el pleno decidió que no se realice esta acción de interpretación a la Corte Constitucional, por lo que regresaron los proyectos, los calificamos y en este momento están en la comisión teniendo el debido proceso. Pero el fondo de esto, además, ya lo hemos dejado por sentado en la comisión pluripartidista. Esta no es una moción cualquiera, Verónica, porque eso también se ha intentado posicionar. Esta moción tiene un fundamento legal y constitucional. En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales justamente está el que los legisladores podemos hacer acciones de interpretación bajo una resolución del pleno de la Asamblea, artículo 155, 154 de capítulo 3, donde se dice específicamente las acciones de interpretación de esta ley. Hemos actuado en derecho, Verónica, que soy de las legisladoras que tiene 100% de asistencias tanto al pleno de la Asamblea Nacional como al Consejo de Administración Legislativa. Soy una legisladora que ha presentado proyectos de ley que ha realizado procesos de fiscalización y que ahora me denuncian porque solamente han buscado un pretexto porque, por supuesto, les resultamos incómodos y les seguiremos resultando incómodos porque desde un inicio dijimos no ser parte de una nueva mayoría que ha buscado la inestabilidad de la Asamblea. Ahora, asambleísta, usted menciona cuando hizo esa moción por lo que ahora puede ser destituida, también los otros miembros del CAL votaron a favor de esa moción y a ellos no les pasa nada. No les pasa nada porque a esta nueva mayoría no le conviene. El asambleísta del BAN presentó una denuncia por la misma razón en contra del asambleísta Virgilio Saquicela. Denuncia que se la guardaron. No la pusieron en el Consejo de Administración Legislativa. Una vez la pusieron, sí, pero no hubo quórum porque justamente esa fue la estrategia de ellos, no tener quórum para no tratar ese tema. Y en una posterior sesión no la han puesto en el Consejo de Administración Legislativa. Pero va a terminar siendo Verónica, incluso no tendrá los votos esta denuncia porque entre ellos mismos se perdona. que termina siendo incluso ilegal, pero así es como está funcionando la Asamblea Nacional actualmente. Una mayoría que no respeta la ley, no respeta la Constitución, vulnera los derechos de cualquier legislador con el único fin de tener los espacios de poder. Eso, lamentablemente, es lo que la Asamblea Nacional está viviendo ahora. El día de ayer justamente revisábamos el 7% de la aceptación que tiene la Asamblea Nacional. Y es por eso, Verónica, porque lamentablemente los legisladores se han concentrado en buscar sus espacios de poder, en tener su interés personal, político, y no en las prioridades del país. Por eso también es importante decirles a los ciudadanos, nosotros no nos hemos aferrado al cargo, Verónica, pero sí les hemos dejado por sentado, les hemos demostrado que aquí no existe ningún incumplimiento de funciones. Yo he cumplido con absolutamente todas mis funciones. Esta denuncia es más bien por cumplir mis funciones y termina vulnerando los derechos que tengo como legisladora. Bueno, mañana conoceremos qué sucede, pero al parecer, como ya mencionaba al inicio de este diálogo, la suerte está echada para Yesenia Guamení. La asambleísta, hay otra situación que también se ha presentado recientemente y es una querella por supuestas calumnias y esta acción es impulsada por su ex compañera de bancada, Joana Moreira. ¿Qué nos puede comentar al respecto sobre esta querella por calumnias? No solamente tengo esa denuncia, Verónica, la práctica correísta es justamente eso. Cuando no haces lo que queremos, entonces te callamos. Yo tengo ya algunas denuncias presentadas justamente por este grupo de correístas en mi contra por justamente no haber en su momento no haberme adherido a ellos. Y bueno, sabré enfrentarlo también mientras estemos del lado de la razón, mientras estemos del lado del derecho, yo continuaré firme en mis convicciones a pesar de todas estas arremetidas y de estas denuncias que tengo porque han intentado callarme, se han ido incluso en contra de mi familia y esas son acciones posteriores que tendremos que enfrentar y que también en mi caso pues tendré otro tipo de impulsaré otro tipo de acciones también para defenderme. En este caso y sobre esta querella Moreira rechazó que usted asambleista haya acusado a los disidentes o llamados disidentes de la izquierda democrática de haber entregado documentos falsos al presidente Lazo sobre el comportamiento tributario de Herbas mientras se debatía el proyecto de ley de inversiones esto bueno tiene asidero esta acusación de calumnia no Verónica yo había manifestado que hubo asambleístas que fueron a entregar información porque además esa investigación la tiene el partido solamente ha sido vocera pero en ningún momento he dicho quiénes son porque eso es un tema de investigación pero me imagino que en algo les molestó entonces por eso me han puesto esta querella que reitero esto Verónica yo sabré defenderme también en derecho y tomaré acciones respectivas porque no solamente esa denuncia la tengo tengo algunas otras porque justamente aquí se ha querido hacer un daño político hacia mi persona un daño personal incluso yéndose en contra de mi familia eso termina siendo también violencia política pero eso ya las acciones que tomaremos eso lo veré a posterior y asambleístas sobre bueno toda esta situación cómo está la izquierda democrática con todo lo que se ha vivido con los llamados disidentes cómo está la izquierda democrática no hemos topado estos temas Verónica la interna de izquierda democrática lo que sí se está buscando es que a través del diálogo se superen se superen los los diferentes las diferentes confrontaciones divisiones que hay a la interna pero esto me refiero específicamente con la militancia y con presidentes provinciales este es el el diálogo en el cual entiendo yo que tanto dirigentes como como líderes presidentes provinciales se está intentando llegar con el fin de llamar a la unidad respecto a legisladores que fueron separados en su momento de la bancada no se ha tratado ese tema porque el partido tomó acciones una vez que se evaluó el comportamiento de legisladores bien estaremos pendientes asambleísta de lo que suceda mañana con esta posible destitución de su cargo como segunda vicepresidenta de la asamblea nacional mientras tanto pues estaremos pendientes de todo gracias asambleísta por esta entrevista gracias verónica decirles a los ecuatorianos y ecuatorianas que a mí no me están destituyendo por actos de corrupción no me destituyen por diezmos como están acostumbrados a mí me destituyen por cumplir mis funciones porque emocionar es un derecho que tengo como legislador sin embargo aparte de todas estas persecuciones arremetidas que he estado viviendo no solamente yo sino también mi familia vamos a seguir trabajando desde el espacio en el que estemos verónica sea como vicepresidenta sea desde el curul o desde cualquier otro espacio con objetivos claros que vayan en beneficio de todos los ciudadanos gracias por el espacio un abrazo inmenso para usted verónica